¡Ay, ay, ay! Guadalajara, 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 Guadalajara Tienes el alma de provinciata, hueles a limpio, rosa temprana A vernejara, a pescar el río, son mis palomos, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada ¡Ay, colomitos lejanos! ¡Ay, ojitos de agua hermanos! ¡Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la lopa Irnos así a casa popa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, zapopitan del alma! ¡Nunca escucho otras campanas! ¡Como las graves de tu convento donde se alivian los sufrimientos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chapala! ¡Tienes de un cuento la magia! ¡Cuento de ocasos y de alboradas, de enamoradas, noches lunadas! ¡Quieta, chapala! ¡Es tu laguna, novia romántica como ninguna! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es tu laguna, novia romántica como la de la noche! Gracias.